Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Holanda Andrade reaccionó ante el regreso de Verónica Castro al cine, y no precisamente de la mejor manera. Andrade vuelve a dar de qué hablar y estar en el ojo público, ya que otra vez vuelve a remeter en contra de Verónica Castro luego de que la actriz anunciara su próximo regreso a la pantalla grande. Esta vez, la conductora y también actriz utiliza sus historias de Instagram para colocar una nota de ella en la que señala que Castro regresaba al mundo del espectáculo. Sin embargo, lo que causó más polémica es que esa historia venía acompañada de una canción llamada Mentirosa, interpretada por el grupo Elefante. Mentirosa, traicionera y yo quedaba por ti la vida entera. Mentirosa, embustera, basta ya de tanto ruido, este cuento se acabó. Dice la canción. Palabras que le dedica a Verónica Castro y que al parecer, porque a Yolanda, le ha de haber dolido que la actriz haya negado haber tenido algo con ella. La historia rápidamente circuló en redes y los fans de la Verón no tardaron en reclamarle a Yolanda Andrade pues la mayoría de los comentarios refirieron que la dejara en paz, que ya la superara. Como ven, hasta aquí la nota. Si quieres estar al tanto, no olvides suscribirte a este, tu canal. Gracias.